Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es Hoy te traigo un plugin de formulario de contacto que acaba de salir ahora mismo en el repositorio de WordPress como ven tiene menos de 10 instalaciones y la verdad que como su nombre indica es un plugin bastante minimalista perfecto para aquellas personas que no quieren complicarse la vida con formularios más complejos y solo quieren un formulario que cumpla la nueva ley GDPR con el que puedan enviarse de mails con los usuarios y listo bien, el plugin es bastante sencillo de usar una vez que lo bajamos lo activamos bueno, lo primero que hacemos es venir aquí a ajustes y vamos aquí a contact form vale, estas son las opciones que nos da solamente y te explico aquí, eliges el email viene por defecto el que tú tienes aquí, vale a este email que le va a llegar, el que tú tienes puesto en tu dirección de WordPress vale, y aquí activamos la casilla de verificación de la política de privacidad luego también podemos activar el honeypot vale, que es un mecanismo anti-spam que introduce una casilla en blanco, vale para los bots, vale y luego esta opción de aquí es si te da problemas de que te envía los emails a spam o lo que sea pues entonces marca esta casilla me dice que se arregla yo a mí no me ha hecho falta, me funciona perfecto así, vale luego que lo tenemos, guardamos cambios y bien, y vamos a estar aquí, vamos a coger este shortcode aquí y vamos a crear una página nueva vale, pegamos el shortcode publicamos, vale, si vamos a ver la página pues vemos un formulario, vale, que se adapta a tu tema si cambias de tema, cual heredará los colores del tema si por ejemplo yo vengo aquí a personalizar y voy a cambiar y cojo por ejemplo este, el hotel luxury vale, pues vemos que hereda lo que es los estilos CSS del tema, vale bien vamos a salir bueno, como ves tiene tu nombre, dirección, asunto el mensaje, que lo marca como es requerido el plugin te viene en inglés, vale pero se puede traducir al español con el plugin loco translate, de hecho yo lo he traducido viene completamente en inglés si lo he traducido al español bien, aquí te viene la casilla de verificación vale, aquí el enlace a tu política de privacidad este enlace, este enlace irá a la página que tú tengas seleccionadas aquí la página que tú tengas aquí seleccionada pues irá aquí, vale bien bueno, vemos que cumple el GDPR pero hace falta aquí una primera capa de información vale y vamos a ver cómo podríamos hacerlo simplemente imaginemos que esto de aquí pues es tu información bueno, de hecho vamos vale, voy a copiar incluso la mía vale y aquí en HTML pues podemos pegar justo aquí arriba este texto, vale lo modificamos sotializamos vamos que queda aquí demasiado grande, vale actualizamos vale lo vemos más pequeño podemos ponerle un un fondo vamos a venir aquí a elegir el color un gris claro vale vamos a poner aquí este color por ejemplo vale bueno vemos que ya queda bien vale podemos marcar como negrita por ejemplo esto y el email vale actualizamos bueno ya más o menos queda bien bueno ya lo tenemos perfectamente ajustado para la nueva ley GDPR ahora vamos a ver cómo funciona vamos a enviar un email ponemos un poco de texto si hacemos clic en enviar vale nos dice lo siento por favor complete todos los campos requeridos vale aquí nos marca este como requerido si marcamos enviamos bien aquí nos dice gracias por enviarnos un mensaje escuchar de nosotros en breve si no os gusta este mensaje lo traducís con el plugin logo translate y ponéis el texto que queráis bien si vamos aquí a nuestro bandeja de emails vamos a recibido pues vemos que tenemos un email hacemos clic lo abrimos dice el usuario ha aceptado la recolección de datos y aquí nos muestra el texto del email vale como ves el plugin es bastante sencillo así que si no quieres complicarte mucho la vida con los formularios de contacto etcétera este plugin es una buena opción además acaba de salir y seguro que pronto aparecerán nuevas actualizaciones y mejoras bueno pues eso es todo si tenéis cualquier duda dejad su comentario y me enviáis un email a través del formulario de contacto nos vemos en el siguiente tutorial un saludo y 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